Hace mucho, dos razas gobernaban la tierra, humanos y monstruos. Un día, la guerra destruyó a ambas razas, se interpuso entre ambos. Después de una larga batalla, los humanos se vieron victoriosos. Mandaron a los monstruos bajo tierra con un conjuro mágico. Muchos años después, el monte Ebot, año 201X. Las leyendas dicen que aquellos que van por la montaña, nunca regresan. Y aquí tenemos al parecer el agujero que es de... Oh, no, me resbalé. Nooo. La caída. Allá voy, echen paja. Ya, ahí me debo haber rotado unos, no sé, 10 huesos. Y bueno, estoy súper abajo. Parece que ni siquiera hay luz. Undertale. ¿Qué hay amigos youtuberos? Bienvenidos al primer gameplay de Undertale. Es un juego del cual he escuchado cosas fantásticas. Sin embargo, una sola persona me ha dicho que no es lo suficientemente bueno. Entonces, para yo definir esto y que ustedes puedan ver mi opinión a través de todo el juego, he decidido comenzar con este modo historia. Antes de empezar, quiero mandarle un gran saludo al Wise, quien fue el que me envió el link para poder jugar este gran juego. Muchísimas gracias, Wise Senpai. Estarás en mi kokoro siempre. Entonces, vamos a darle las instrucciones un momento. Z, X, C, F4. Ajá. Cuando tu barra de vida es cero, perdiste. Ok, creo que Z, X y C es lo que importa. Menú, cancelar y confirmar. Ok. Nombre del humano caído. ¿El humano caído? Algo que me gusta de este juego se supone que es que el chico que cayó al comienzo no tiene un género definido. Es muy parecido a Pokémon. Donde tú no estás muy seguro de cómo se va a llamar. O sea, no sabes si es un hombre o mujer. Tú, ¿what? Qué miedo, se me acercaba mucho. ¿Este nombre es correcto? Sí, nos vamos a llamar Maxter, como siempre. Mira cómo se mueve. Oh, música épica. ¿Ven? No, no, no estoy seguro si soy hombre o mujer. Pero es a pensamiento de la persona. Por mí soy hombre. O sea, yo como hombre me siento hombre. Bueno, hora de explorar un poquís. Aquí hay una puerta. Ok. Una flor gay. Hola, soy Flowey. Flowey la flor. No me digas. Eres nuevo a Bajo Tierra, ¿verdad? Wow. Debes estar muy confundido. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas por aquí. Me siento un poco viejo si lo tengo que hacer. ¿Estás listo? Vamos. What? Mi Kokoro. ¿Ves ese corazón? Es tu alma. Ok. La culminación de tu ser. Ah, ok. ¿Puedo moverme? Había visto algunas cositas así. Ya, hay que chulo. Ah, ok. Tu alma se pone débil. Pero tú puedes crecer si ganas un montón de nivel. ¿Qué es un nivel? Es amor. En verdad. Ok. O sea, mientras más amor. ¿Puedo tener más puntos de vida? Como Garnet. ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes. Te daré un poco. Oh. Gracias. Aquí abajo. ¿Qué es esto? Se comparte. A través de... Los pétalos... De la falta de amistad. ¿Estás listo? Muévete. Consigue tantos como puedas. No me fío de eso. Ey, amigo. Los perdiste. Yo sé que eso era un ataque. Tratemos de nuevo. ¿Bien? No me fío, en verdad. Siento que es un ataque. Y la música no me gusta. Esto es una broma. No tiene cerebro, ¿verdad? Corre. De las balas. Wow. Esto no me gusta. Oh, my God. ¿Sabes lo que ocurre? No. Tú me quieres ver sufrir. Wow. Fuck. No me puedo mover. No me puedo mover. Muere, hijo puta. No me puedo mover. Auxilio. No, 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 no. Auxilio. ¿Qué pasó? Oh, my God. Un fuego. Uh, lo mató. Señora cabra. Qué terrible criatura. Torturando a una pobre e inocente joven. Bueno, un pobre e inocente joven. Ah, no temas, niño. Soy Toriel. La que cuida de las ruinas. Paso por este lugar todos los días a ver si alguien ha caído. Eres el primer humano en venir aquí en un largo tiempo. Vamos. Te guiaré a través de las catacumbas. Entonces, hice bien en esquivar los ataques de la planta por este camino. Tengo mello. No puedo escopiar en nadie. Oh, mira, algo respl... ¿Será bueno que lo toque? Ah... Cada cosa que hagas aquí... Eso es algo también genial. Interfiere en lo que va a pasar después. A ver, quiero tocar esto. Es que si es algo brillante, tienes que tocarlo. La sombra de las cavernas... Te llenan de determinación. Tu vida ha sido restaurada. Oh. Guardamos, por si acaso. Pero vamos a ir con el gameplay por ahora. Ok, entonces... Los brillitos son... Puntos de guardar. Bienvenido a tu nuevo hogar. Humano inocente. Tengo miedo a la cabra. Permíteme educarte en tu operación de la gente. Las ruinas están llenas de rompecabezas. Antiguas fusiones entre diversión y... Accesos para puertas. Uno debe resolverlo para moverse de cuarto en cuarto. Por favor, ajustate a ti mismo para que puedas hacerlo. Ok, o sea, voy así. Así, así, yo lo he puesto. Yuppie. Aquí hay un cartel. Vamos, ¿qué dice? Aquellos que no tengan miedo deben proceder. Los valientes. Los tontos. Ambos no deben caminar en el medio del camino. Ok. Hay que ser muy valiente o muy tonto. Para... Hacer progreso. Deberás pasar sobre varios interruptores. Interruptores. No te preocupes. He puesto aquellos que necesitan... Ay, ¿cómo se dice? Que lo voltees, que los actives. O sea, ella ha arreglado algunos para que yo los active, específicamente. Hacer una zeta para red carteles. Ay, ¿cómo leí el cartel? Pendejo. Quédate en el camino. Ok. Sí, señor cartel. Ajá, tengo que presionar esto. Dijo que aquellos que los que ella había señalado debía presionarlos. Espléndido. Estoy orgulloso de ti. Pequeño. Movámonos al siguiente cuarto. ¿Y qué pasará si muevo esto? Ay, la tentación, la tentación. Ya, ya, por ahora vamos a decirle el juego a la cabra porque me está tratando bien. Como un humano que vive en el mundo de abajo, los monstruos atacarán. Tienes que estar preparado para la situación. Pero no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentras con un monstruo, entrarás en una batalla. Cuando estás en una batalla, puedes contrarrestarlo con una conversación amigable. Hazlo así por un tiempo y se resolverá el conflicto. Practica hablando con ese tonto. Estoy casi seguro que se traduce a tonto, pero no del todo. ¡Wow! Yo solo le hablé. ¿Te encontraste a un dummy? Dummy estoy seguro que es tonto, pero no le voy a decir tonto. Veamos. Creo que entré a batalla. ¡Wow! Perdí. Solo puedo pelear, al parecer. A ver. Lo maté. Ganaste. Ganaste cero de experiencia y cero de plata. Ah. Los dummies no son para pelear. Son para hablar. No queremos herirlo, ¿sí? Ven. Oh, lo herí. Lo siento. Creo que sí voy a pelear con todos porque me encanta pelear en los juegos así. Hay otro rompecabezas en este cuarto. Me pregunto si puedo resolverlo. Veamos. Ajá. Apuesto que es pasar por el camino. Como me dijo, quédate en el camino. ¿No? Pues... Oh. Mi corazón. Froggit. Se ataca. No sé cómo cambiar. Ah. Ok. Ok. A ver. Dice pelea. Puedo accionar pelea o misericordia con X. Ya. Pero varé con la misericordia. Froggit. Se ataca. Pero quiero misericordia. No puedo cambiar de cosas. O de selección. Pues pelea. Muere basura. Ganaste. Ganaste 10 de experiencia y 20 de dinero. Tu amor incrementó. Mi amor incrementó por matar a alguien. Really? El salón del oeste. Está. Ah. Ah. El salón del oeste. Es. La. ¿Cómo se dice esta cosa? El cartel. El cuarto del oeste. Ok. Creo que. Ay no. Señora cabra. ¿Qué hacemos? Este se rompe cabezas. Pero. Toma. Toma mi mano por un momento. Ok. Al adiós que miedo. Oh my god. Los rompe cabezas se ven un poco peligrosos por ahora. Wow. Podré volver a cruzar o me mataré. Lo has hecho excelente. Hasta ahora. Mi niño. No imp... Pero. Tengo una petición difícil. Ok. Esto es malo. Me gustaría que vayas por el resto del cuarto por tu cuenta. Perdóname por esto. Me acaba de abandonar. Perfecto. Acabamos de caer. Una flor maligna me atacó. La cabra me ayudó. Pero me abandonó. Y yo no dejo de matar a la gente. Qué bonito. Oye este camino es interminable. Dios. Bueno hasta ahora el juego me está gustando. Es como que. Te da. Facilidades para decir. Qué es lo que quieres hacer. Aunque yo. No. Puedas ir mucho. Ah. Ah ok. ¿Se está escutando aquí? Ajá. Lo sabía. ¿Qué? Felicidades mi niño. No te preocupes. No te deje. Estaba detrás de este pilar. Gracias por creer en mí. Pero. Había una razón importante para este ejercicio. Para probar tu independencia. Debo ir a algún. Debo atender un negocio. Y debes quedarte solo por un tiempo. Por favor permanece aquí. Es peligroso explorar por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un celular. Si necesitas ayuda para algo. Solo llámame. Sé bueno. ¿Está bien? Pero yo soy un niño bien. Yo soy un niño bien. Ring. ¿Hola? Este es Toriel. Eh. No has dejado el cuarto. ¿Verdad? Hay unos cuantos rompecabezas adelante. Eh. Que no te he explicado aún. Sería peligroso tratar de resolverlos por tu cuenta. Sé bueno. ¿Está bien? Clic. Clic. Ok. Esto me da mal. Espina. Oh. Me atacan. Wimsung. Wimsung. Se acerca. Quiero por favor. A ver. Voy a intentar. La anterior vez la atiné al verde del medio. Quiero atinarle esta vez al rojo del costado. Por ver si es una charla o algo. No. ¿Por qué? Ganaste. Ganaste dos de experiencia y dos de oro. Yo no quiero matar a la gente. Pero la gente es estúpida. Dios. Es estúpida. La gente es débil. Veamos. Oh. Otra vez. Frog it. Ya. A ver. De nuevo. Quiero por el amor al señor Dios. Ay. Por favor. Otra tecla que me sirva. No me sirve. Ya. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. No quiero pegarte. Croc. Croc. Pero aquí algo es diferente. Ay. Mamá. Se acabó. Muere. Croc. Croc. ¿De nuevo? Ay. No mamá. Auxilio. 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 No llegas. Frog it. Está tratando de correr. Por favor. Frog it. Corre. Yo no te quiero matar, bro. Ay. Porque ganaste tres experiencias y dos de oro. Se acabó. Voy a guardar. Jugando entre las hojas. Te llenarán de determinación. Tu HP está restaurado. File safe. Ok. Bien amigos. Hemos grabado hasta aquí el gameplay. Ha sido interesante. Sin duda. Espero que a ustedes también les haya gustado. Vamos a dejarlo aquí. Ya continuaré yo. Eh. Un segundo gameplay. Espero poder volver a verlos. Y que me comenten. Qué opinan de este nuevo juego. Si les interesa o no. Ojalá. Espero haber tomado las decisiones correctas. Para todo lo que estoy haciendo. Gracias por ver el video. Cuídense. Y adiós. El Dalí. Y. Y.